¿Qué tal? Bienvenidos al taller de bebidas. Un día más, una nueva sesión. Ya sabéis, como os digo de vez en cuando, si os gusta el canal, por favor suscribíos a él. Si os gustan los vídeos, pues les dais like. Bueno, ya sabéis cómo funciona esto de YouTube. Comentarios, lo que queráis. Y vamos al grano. Hoy tenemos una cerveza escocesa, como muchas veces tenemos aquí, cervezas escocesas. Es lo que tiene estar en Escocia. Y bueno, se trata de Aran. Aran Blonde, concretamente. La rubia de Aran. Aran es una destilería de la isla de Aran, como bien se ve ahí arriba. Isla de Aran. La isla de Aran es una isla que está no muy lejos de Glasgow, realmente. Bueno, es un sitio realmente bonito, turístico, no hay nada, aparte de la destilería y una montaña muy grande. Bueno, a nadie le interesa esto. Lo interesante es que hacen una muy buena cerveza, y que cada vez es más popular aquí en Escocia. En muchísimos sitios allá donde vayas en Escocia, incluso en las Highlands, en Edinburgh, en cualquier sitio, puedes encontrar esta cerveza. Tienen diferentes tipos de cerveza, y esta, concretamente, la Blonde, es una Lager, que está cojonuda y que vamos a probar instantáneamente. Vamos a dejarnos de arroyos, porque tengo una sed. Es una cerveza con un cierto puntillo de alcohol, 5%, y que tiene también un color bastante... A pesar de que es la rubia, no es excesivamente clara, no es como otras cervezas que son muy pálidas, casi transparentes. No, esta tiene un cierto... ¿Veis la tonalidad? Es una tonalidad así... Pues que está diciendo Bébeme. Y yo, pues, le hago caso. ¡Oh! 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 ¡Oh!